MÁTALO, MÁTALO, ESTÁ NADA. Manzana, estamos aquí en el juego de Warzone, en el mismo de los enemigos. Ahí está, la baja de esta noche. Un saludo para todos los que nos ven. Vamos a luchar, está en el centro. Bueno. Como que ya me había vuelto profesional en este Gulag, pero desgraciadamente ya no llego. Ahí está, quería ayudar a mi valledor y le hice paro a mi amigo Elmoy. Izquierda, izquierda ahí, ahí como vas. Ahí está, aunque tengo las ayudas de mi amigo Elmoy. Ah, es que ya te estoy bien. Este, no siempre aplica, ¿no? Aquí estamos en el estadio. El equipo por su lado. Y yo andaba viendo a este wey. Ya me lo andaba rifando aquí en el Warzone. Ya, estaba agarrando Tim igual con el Sniper. Ahí cazando un enemigo. Dije, no, que te vayas a rastre. No, no te vas a ir porque luego tienen auto reanimación. Y no quería eso. Por ejemplo, en esta partida. Ya lo vi pasar ahí. Y no es que, este... Ahí no me ayudaron. Bueno, voy para allá afuera. Y bueno, pues aquí estamos. Tengo que dejar las voces. Bueno, todos me mueran. Estamos buscando un hueco más. Cuatro de eliminación más. Y... Falta el destacar. Falta... Me dice que faltaba otro. La repetición para que vean. Y bueno, ahí está. Falta el destacar de fondo. Y vamos a buscarlo. Porque dice que faltaba uno. Y sí, efectivamente venía. Vámonos, vámonos, vámonos. Y necesariamente creo que aquí ya no nos pudimos escapar. Hay que otra vez más peleando en el gulag. Levantar la granada. Y eliminar. Vieron, vieron. Bueno. Están agandallando. Donde quedó el valledor. Si lo bajaba. No lo bajaba, pero sí lo bajaba. No lo bajaba. Para que vayan a ejecución. Es que no es la repetición. Nada más que decir. Sino para que vean la historia. Porque no solamente pasaba eso. Sino... Que... Bueno, llegaba otro. Y también lo eliminábamos. Aquí. Se lo agarraba en la Lela. Y tómala. Buena. Así es esto del Warzone. Está... Está difícil jugarlo. Ahí cayó un equipo. Se le dio un tipo aquí. Exactamente este. Lo voy a eliminar. No había otro. Y aquí está. Y fíjense cómo lo quitamos. El enemigo entrando en el lado. La ejecución con el grupo. Con el... Foyer Master. No es cierto. Estábamos con el Chupamilto. Están arriba. Están arriba. Estaban abajo. Yo sé que arriba. Yo que no. Me quedé sin balas. Tengo que acabar con esto. Y ahí estaba. Cómo le volaba la cabeza. Están arriba. Están arriba. O debajo. O debajo. Para decir. Bueno. ¿Por qué tantas repeticiones de esta misma? O sea. ¿Por qué? Porque pues. Era mi baja con el Sniper. Necesitaba esa distancia. Y... Está 13 metros, eh. Bajo. Pues aquí ya estamos en las partes finales. Bajo. Y aquí está. Grande. Grande. Buena. Dejaba ir por falta. Bueno. Ya en otra parte. Me dicen que había uno por aquí. Acá está. Me bajaba. Desgraciadamente me bajaron ahí. Pero... ¿Muerto? Me quedó muerto. Y ganamos. ¡Bien! 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 Así es. Esas son las muertes del Guasón. En el Vilar. Uno está pensando que brincando iba a ganar. Y yo creo que no. Ya se dio cuenta que no. Y bueno. Pues aquí vamos con más. Ya tenemos. En esto. Estaban cayendo en el Hermol. Y yo dije no. Le bajaron. Ah. Me bajaron también. Podría haber eliminado a uno de ellos. Y bueno. Así es. Así es esto del Guasón. Otro aquí. Se asomaba. Veanle. Y dije. A la cabeza. Papá. Ya no lo alcancé a matar. Demonios. Y aquí en el nuevo Gulag. Este es el nuevo Gulag. Ya lo. Ya lo conocen. Si han jugado este título. Pues ya es el nuevo Gulag. De una vez. ¡Uy! Ahí hija Aren't'lands. ¡No! Me fascinó. Me dejó. Me dejó. Me dejó. Y no hice correr. Y sí lo tomé. Ya en el área. Y sí lo maté. Ok. Voy cayendo. Y de repente veo que... Va cayendo. Otro. Va cayendo. Otro. Yo no lo vi. Vengo a ver. El que va cayendo es moi. Mi compañero. Se escucha el paracaidas. ¡Sí! Aquí está, aquí está Y lo mató, ahí está, eh, para que vean Entonces, pues denle suscríbanse Y denle suscríbanse, denle suscríbanse Para ver más de lo que nos quede Vamos a darle un poquito más, para que los logren ver Y no se aburran de ver Y nos vemos Hasta la próxima Vamos a ver, felices juegos, chavos Chavos, paramos Bueno amigos, eso es todo por hoy Recuerda suscribirte, dar el like Y activar la campanita De notificaciones, hasta la próxima